El nombre Charger se asocia históricamente a las altas prestaciones. El Charger SRT8 se revela como un muscle car de cuatro puertas versátil y sofisticado que entusiasma en cada curva. Los 425 caballos que genera su motor HEMI V8 de 6,1 litros lo hacen más potente que los legendarios motores HEMI de la era de los muscle car. El Charger incluye también un control de estabilidad electrónico diseñado para ayudar a los pilotos en las maniobras de giro extremas. Sus prominentes arcos de rueda alojan las ya familiares llantas de aluminio de cinco radios, mientras que su dinámica parrilla frontal junto con el aerodinámico perfil del techo convierten a este coche en el amo de la carretera en lo que a elegancia se refiere. Gracias. 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 Todo leyenda. Sin compromisos. Una interpretación moderna del legado del Mustang clásico. Los diseñadores de Ford se inspiraron en la fluidez de las líneas que surgen de las superficies esculpidas para alcanzar lo imposible. Dotar a este coche de un aspecto todavía más agresivo. Bajo la cúpula del capó descansa una bestia descomunal a la espera de ser liberada. El concepto del redefinido motor V8 con sobrecompresor de 5,4 litros se basa en las técnicas empleadas en la creación del Shelby GT500KR 40 Aniversario pero desarrolla más potencia, más par motor y consume menos. Los ajustes en la carrocería y el sellado de componentes han sido las claves para dirigir el flujo de aire alrededor del coche y crear así una mayor carga aerodinámica con menor resistencia. La parte frontal del vehículo incorpora un divisor mejorado y un capo plano que lo diferencia del Mustang original. La parte frontal del vehículo Despite its lanzamiento es un exceso de dolor de aire alrededor deludenador. La parte frontal es el que podría ser liberado del fuerte sistema de la creación del siglo XI y el suicidario de la suerte. La parte frontal del vehículo es el que debería haber generado un paro de aire alrededor del mundo. La parte frontal del vehículo es el que debería haber que generar así una mayor carga aerodinámica con menor resistencia. La parte frontal es el que debería haber generado una base de la parte superior de la creación del metro de la creación del misinformation. Confirmado. El sospechoso está excediendo todos los límites de velocidad, solicitando asistencia. El interceptor se dirige hacia tu posición para ayudarte. La unidad de interceptores está en la zona que me refiero. Interceptor, se ha concedido apoyo aéreo durante esta persecución. Pararle los pies. El 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 ¡Gracias! Las armas no funcionan, vais por vuestra cuenta hasta que podamos restablecer la conexión. ¡Atentos a la carretera! Solicitud de apoyo aéreo recibida en camino hacia tu posición. ¡Atentos a la carretera! ¡Atentos a la carretera! ¡Atentos a la carretera! El apoyo aéreo está a la espera de ordenar. El sospechoso se ha introducido en el túnel. El sospechoso ha superado la banda de clavos. Repito, el sospechoso ha superado la banda de clavos. La persecución continúa. Mi vehículo está machacado. Solicito refuerzos. El sospechoso ha superado la banda de clavos. La unidad de persecución aérea está operativa. El sospechoso ha superado la banda de clavos. Intenta perderte campo a través. Continúa la persecución. Recibido 1070. Recibido la unidad de persecución aérea sin autorización para intervenir. Unidad de persecución. Gracias por ver el video.